De lo que le mencionaba, de que si habría división de poderes, en el asunto, ya lo adelantaba usted hace unos días el tema de cómo queda configurada la oposición. Si ve que después de esta elección quedó debilitada, pero también, ¿cómo serán los contrapesos cuando hay una oposición con ese carácter? Pero también, ¿qué sucede con el partido que sigue o que va a continuar en el poder cuando llega con alianzas con un partido como el Verde, que lo mismo llegó con el PAN, que lo mismo llegó con el PRI a la presidencia y que lo mismo, bueno, pues llega con el que tiene las mayores posibilidades de ganar? ¿Hay qué opina en torno al tema de cómo se configuraron, sí la oposición, pero también el partido que puede continuar, sobre todo porque fue usted quien lo fundó? Pues eso yo no podría decir nada. No quiero decir nada, solo que la gente está muy consciente, lo que siempre he dicho, no me hicieron caso, no me hicieron caso, les entraba por un oído y les salía por otro. Les estuve diciendo, ya hay mucha conciencia en el pueblo, respeten al pueblo, no estén pensando que el pueblo no existe, que ustedes son los que forman la opinión pública. Que ustedes pueden a sus anchas manipular, que la política es asunto de los políticos, que lo importante es la sociedad política, no el pueblo. No sé cuántas veces repetí el mensaje bíblico de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, que ya se habían dado reacomodos, que el pueblo de México era el pueblo con menos o uno de los pueblos con menos analfabetismo político. No, ¿qué me van a creer? Porque sí se sentían superiores, expertos, sabiondos, una arrogancia extrema. Nunca escuchando al pueblo, nunca recogiendo los sentimientos del pueblo, clasistas, racistas. Ojalá y aprendan la lección de la elección, porque es de sabios cambiar de opinión, respetar a la gente. Entonces, en esto de los acuerdos de los partidos, pues nada más que sepan que el que traiciona al pueblo, el que finge representar al pueblo, pero en los hechos no actúa defendiendo al pueblo, porque somos servidores públicos, si fuésemos empresarios, como comerciantes o tuviésemos otro tipo de actividad, pues nos dedicamos a eso. Nosotros somos servidores públicos. Y nosotros tenemos que mandar obedeciendo al pueblo. Morelos decía, siervos de la nación, ¿quién nos paga? El pueblo. Entonces, que no piensen que todo son acuerdos cupulares. A ver, nos ponemos de acuerdo arriba, la gente ni se da cuenta, hombre. Nos podemos ir a una casa a las lomas, ¿no? Buenos vinos. No de Querétaro, ni de Guanajuato, ni de Zacatecas, ni de Baja California, sino de Europa. Ese no es el caso de... Buenos vinos de importación. ¿No sería el caso del Partido Verde, presidente, que busca con los... No, yo no sé, en general, sí, es el caso de la descomposición, que se tiene que ir resolviendo, se tiene que ir purificando la vida pública con la participación de la gente. Y cómo lograr entonces una pluralidad, cómo ve usted lograr una pluralidad en medio de una mayoría calificada que puede resultar para la oposición, como lo mencionan ellos, una planadora, pero para adentro, ¿qué significaría esta pluralidad de ideas? Porque usted mencionaba que si no hay democracia, en un sistema democrático tiene que haber y no imposición. ¿Cómo se logra eso con una mayoría calificada en un congreso? Pues defendiendo al pueblo. Por ejemplo, la legislatura, que todavía está participando, bueno, que queda nada más la permanente, pero actuaron muy bien, sobre todo el grupo que está a favor de la transformación. Esos se mantuvieron unidos y ayudaron muchísimo. Imagínense aprobar los presupuestos cada año sin moches, como era antes, que para que aprobaran el presupuesto había que darles dinero a cada legislador. Bueno, pues así, ¿cuándo le iba a llegar el apoyo al pueblo? Si se les quedaba a los legisladores, se quedaba en el gobierno. Entonces, actuaron muy bien. Yo les hice un reconocimiento. Otros se dedicaron a bloquear todas las iniciativas. Recibieron consignas de Claudio X. González, que por cierto, voy a seguir insistiendo, que tiene que informar porque él de facto, de hecho, se convirtió en el jefe, en el gerente del bloque conservador. Recibieron muchísimo dinero, distribuyeron ese dinero, lo usaron para guerra sucia y él tiene que informar a los mexicanos. Bueno, si los legisladores nuevos actúan así, que no aprueben como era antes, afectar a los trabajadores, afectar a los campesinos, afectar a los consumidores mexicanos, porque todas las leyes que aprobaron durante el periodo neoliberal, todas las reformas a la Constitución, fueron en contra del pueblo y en beneficio de una minoría. De estos que no quieren ahora la reforma al Poder Judicial, de los mismos. Entonces, no queremos esos legisladores y hablan de contrapesos. Ah, ¿cuál es contrapeso? No había contrapesos antes tampoco. No hay, porque los que se sienten dueños de México todavía dominan en los medios de información. Primero, ¿quiénes dominan? ¿Dominan los legisladores? ¿El presidente? ¿O dominan los potentados? A ver, ¿quiénes? ¿Quiénes dominan? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Lo que diga mi dedito. Y soy el presidente. ¿No? No, 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 no. Y así en la academia, así a los intelectuales, desde luego todo lo que tiene que ver con el poder económico. Entonces, hay que buscar los contrapesos, precisamente. Hablábamos de los medios, que haya más equilibrio. Nos han salvado las benditas redes sociales con todo, la manipulación y los bots, con todo. Todo son extraordinarios los que participan en redes sociales, defendiendo causas justas. No me acuerdo ahora de una joven, una compañera mujer que creo que sea así, pero ni modo si le hago pasar un disgusto. Pero tiene, creo que es su seudónimo, es Artemisa, así como otros, que son buenísimos en redes sociales, muy poco conocidos. ¿El mensaje de qué? ¿El mensaje de qué es? Esta señora, creo yo, Artemisa, un joven, está en redes sociales y hace análisis. Y ahora le contesta a Silva Gerzo Márquez, que está derechizado por completo. Además, inventando cosas, pero ella le contesta muy bien. Pero así hay otros casos en redes sociales, que son muy buenos. Un último tema.